La evidencia de que tantas cosas surgen de estas fotografías que tenemos ahí, donde se puede ver un delta de órbita. Es bien claro que hubo ríos y lagos en su pasado. Y la pregunta que se hacen los científicos es si puede ser que durante ese tiempo, donde se parecía más a la Tierra, sí surgió la vida en Marte. ¿Y por qué es tan importante saber si surgió la vida en Marte o no? Bueno, el hombre, por milenios, se ha preguntado si está solo en el universo. Las condiciones que se tienen que dar acá en Tierra para que surja la vida son condiciones muy difíciles de lograr. Es una especie de coincidencia cósmica. Pero el universo es enorme, así que las probabilidades de que ocurra ese fenómeno son altas. ¿Y qué más serían las altas? Si podemos demostrar que nuestro propio vecino Marte, en un momento, al menos la vida más elemental a nivel microbio, microbiológica, se dio en Marte. Por eso es que es tan importante para nosotros. Es una especie de laboratorio donde podemos probar si estamos solos o en un universo. Próximo. Para el otro lado. Ok, entonces, ya dijimos, ¿por qué Marte? Ok, cuando vamos a Marte necesitamos traer un equipo científico para hacer una misión. Ok. En primer lugar, nos gusta llevar vehículos robóticos. Porque realmente no sabemos dónde están las claves del descubrimiento. Y lo que uno le permite un vehículo robótico es irla a buscar. Si no está acá, no es el que esté allá. Por eso es que los científicos hoy en día, si no es con ruedas, no quieren prácticamente ir. Hay otras misiones que sí que van a Marte, pero este tipo de misiones, uno necesita la movilidad. Y por supuesto se necesita también una serie de instrumentos para poder buscar esa evidencia de que Marte en una época tuvo, al menos, el entorno que permitió la vida surgir. Bueno, tiene diez instrumentos, no puedo describirlos en detalle, lamentablemente. Para que se hagan idea de cuán más avanzados el vehículo robótico que los anteriores, la carga de esos, el peso de esos instrumentos, son 75 kilogramos comparados con 10 kilogramos de los vehículos anteriores, Spirit Opportunity. Eso requirió también de tener un vehículo robótico para poder moverse con esos instrumentos mucho más grandes, casi una tonelada de peso. Y próximo. Y de un tamaño realmente, ahora estamos hablando de un tamaño alto pequeño. Acá pueden comparar las diferentes tres familias de vehículos robóticos que hemos mandado a Marte. Próximo. Acá pueden, para meter una idea, cuando decimos que es el tamaño de un vehículo, es el tamaño de un vehículo, ¿no es cierto? Es un Mini Cooper, incluso es más grande que el tamaño del Mini Cooper. Así que, esto es uno de los grandes desafíos tecnológicos. ¿Cómo vamos a realizar este vehículo robótico en Marte? Y voy a hablar un poco más tarde. Próximo, doctor. Bueno, ahora ya tenemos un vehículo robótico, tenemos un destino más, ¿eh? Pero los científicos no quieren ir a cualquier lugar de Marte, quieren ir a esos lugares donde exista la mayor probabilidad de encontrar esos entornos ecológicos, ambientales, donde la vida pueda haber surgido. Y fue un proceso de muchos años, científico de todos lados del mundo, donde se reunieron y disminuyeron a Marte, a ver cuál era el mejor lugar para ir a Marte. Un proceso muy interesante, muy humano, a pesar de que eran todos científicos, había mucha humanidad en ese proceso. Y al final, se pusieron todos de acuerdo que este cráter, el cráter Gale, era el lugar para ir. Es un cráter de 100 kilómetros de diámetro, muy grande, que tiene esta montaña en el medio. Esta montaña en el medio, originalmente no estaba ahí, en el cráter, como un cráter de impacto, que después se llenó, digamos, el viento, lo cumplió con material y después el viento lo volvió a descubrir de vuelta y dejó parte de ese terreno, ¿cierto? Porque es una montaña. Los científicos, la razón por la cual nos quieren este lugar es porque en la ladera de esa montaña existen capas geológicas que cuentan de la historia geológica de Marte, como si fueran las páginas de un libro, con los capítulos iniciales al fondo, abajo de donde está la superficie, los capítulos finales hacia arriba, a medida que uno va escalando la ladera. Es decir, que uno puede estudiar el pasado de Marte, simplemente siendo sensativa de un vehículo robótico, examinando esas capas geológicas. Y acá pueden ver, lo que ven ahí es el... el láser no funciona muy bien, porque este tipo se puede dejar de intentar. Este, la elipse esa que ustedes ven ahí es la zona de aterrizaje del vehículo robótico, nuestra tecnología no nos permite aterrizar exactamente al metro, tenemos que decir un área, pero como pueden ver el área de aterrizaje es suficientemente pequeña para poderla meter dentro del cráter entre la espada y la pared, donde la pared es de la montaña y la pared es el... el... cómo se dice... la orilla del tráter, lo cual es peligrosísimo para nosotros, así que tenemos que caer en el medio. Y lo que está ahí, en ese color celeste, es el... uno de los planeados trayectorias del vehículo robótico, saliendo igual a aterrizaje y después subiendo a la montaña. Bueno, pero para poder llegar ahí tenemos que pasar por un proceso de descenso en el cual la nave llega a la atmósfera de Marte que la definimos a 125 kilómetros de altura de la superficie y llega a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora y tiene que con un proceso de descenso, de frenado tiene que llegar a una velocidad de cero cuando se posa y todo esto tiene que ocurrir en 7 minutos los 7 minutos que nos llamamos los 7 minutos de terror porque hay muchas cosas que pueden fallar y aunque no lo podemos probar acá en tierra así que la primera vez que lo probamos la mayor de este sistema es en Marte, en frente de todos y nada puede salir mal y todo tiene que ser totalmente automático porque hay 14 minutos para mandar un comando a la nave y 14 minutos para recibir un correo así que no hay forma de control remoto de pilotearlo y hay tres etapas de frenada la primera es la entrada de la atmósfera que es una flexión de la atmósfera el vehículo protegido de una cápsula con una coraza térmica se frena ahí es donde eliminamos el 99% de la energía cinética del vehículo después más o menos a 10 kilómetros cuando todavía no va a salir 500 kilómetros por hora abrimos un paracaídas supersónico para aún continuar entrenada la atmósfera del arte es una más que el 1% de la atmósfera terrestre así que aún con el paracaídas que es un paracaídas supersónico más grande que hemos usado igual seguimos cayendo a 300 kilómetros por hora así que necesitamos una tercera etapa de descenso que son con los motores cohetes y esa es la que finalmente nos llega y reduce la velocidad a 3 kilómetros por hora que es la velocidad de contacto así que ahora voy a hablar un poquito muy rápidamente sobre las tres fases la próxima por favor ok, y la próxima esto vamos a hablar de la entrada atmosférica acá puede ver la cápsula que por este curioso es decir la entrada tiene pocos metros y medio de diámetro es la más grande incluso la más grande acá en tierra las naves a polos eran más pequeñas y la razón por la cual las naves más grandes es porque no nos centraban en ciertos lugares donde probaba la nave espacial la puerta no era lo suficientemente grande para poder hacerla más grande si no era mucho un poco más grande nos hubiera venido bien pero para que te dé una idea del tamaño de la cosa próxima acá podemos dar nuevamente la comparación con el mini rover próxima este es el escudo térmico protector que obviamente cuando la nave espacial viene a 20.000 km por hora se encuentra en la atmósfera de Marte se frena y esa energía cinética se convierte en calor ok, que puede destruir la nave por eso tiene un escudo térmico que puede absorber ese calor y manejarlo de forma de que no dañe a la nave espacial próxima bueno, esto es un poco para contarles muy, muy en forma general los diferentes tamaños de las elipses de aterrizaje a través de los años en nuestra tecnología original el biking no hubiera entrado dentro obviamente ninguna de estas hubiera entrado dentro de la zona de aterrizaje hubiera sido muy peligroso hasta que en esta visión de Curiosity tuvimos que hacer algo especial como pueden ver la luce pequeña que está en el medio para poder elegir lugares como estos para aterrizar que son interesantemente desde el punto de vista científico ok y ahí también pueden ver el asterisco al lado de la Cruz Roja donde aterrizamos así que le damos por dos kilómetros nada más lo cual estamos muy contentos próxima voy a pasar por esta porque nos estamos quedando sin tiempo pero esta es la forma del guiado que queremos utilizar tenemos que incorporar un truco donde se mueve el centro de masa del vehículo para generar un ángulo de ataque que crea una fuerza que es perpendicular a la velocidad como viene a la derecha que como si fuera un avión como si fuera un avión nos permite regulando esa fuerza volar al vehículo durante su entrada en la atmósfera de forma de poder reducir la dispersión en el aterrizaje reducir el área de esa fecha y eso es la primera vez que lo intentamos y el algoritmo original del software que era el algoritmo que utilizaron en el proyecto Apolo en los años 60 para traer a los astronautas de la luna así que para mí fue un gran gustazo poder utilizar e incluso trabajar con algunos de los señores que desarrollaron esta tecnología en las épocas pioneras de la NASA ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.